Bienvenidos a mi canal, para los que no lo sepáis, yo soy Victoria Pérez y hoy nos vamos a vestir de diferentes maneras. ¡Comenzamos! Me voy a poner como súper cómoda porque estoy en mi habitación y estoy viendo esto de Gingy que me encanta. Bueno, este es el último vídeo de outfits del año porque ya después voy a hacer vlog porque tengo entre navidades y muchas cosas encima que ya os iréis enterando. A través de los vlogs, pues no me da tiempo, no me da tiempo a sentarme. Os dije a través de Instagram que me dijera situaciones, momentos, todo ha sido súper navideño. ¡Comenzamos! Primera, para una firma de libros siendo tú la escritora. Oye, qué guay. Bueno, yo me pondría de una manera cómoda, que yo estuviera segura y bueno, sobre todo cómoda porque eso debe de ser un ajetreo de gente, la adrenalina. Una camisa, una minifalda, que es minifalda short, es importante porque si con minifalda sería horrible. Unas medias y unos zapatos. Iría en planos, sobre todo para ir cómoda por si cualquier cosa pueda pasar, ¿no? Te levantas a dar un abrazo, un beso, vas al baño, vas a comer, como seguramente eso sean muchas horas. Yo iría así, outfit monísimo, cómodo y a mí me parece ideal. Segunda opción, y me la habéis puesto varias personas, yo voy a poner esta, comida de empresa con jefes, empresa tradicional y muy seria. Me habéis puesto como en varias situaciones, eso que es como que se tradiciona, que no puedes ir a lo mejor y con un escotazo que te apetezca o una minifalda o lo que sea. Así que yo, si fuera tradicional, tengo claro que iría al negro, a líneas muy sencillas. Así que me pondría un vestido negro mini, justamente me pondría este. Este tiene una raja, pero al ponerte con medias negras, pues ya estás generando ahí un bloqueo para que sea sexy. Lo único que tiene es que en los laterales se ve la carneciolia, entonces, en caso de que también sea muy atrevido que se vea en los laterales, me pondría una camisa lencera. Y a lo mejor que se viera un poquito de encaje, que se ve súper poco, solo sabes si tú quieres o te puedes poner una chaqueta, una estola o lo que quieras. Y ya sería el vestido negro clásico. Este me le puse para mi despedida de soltera para por la noche. Como no sabía el plan, dije, negro, no, por si acaso que pegue en todos los lados. Ahora, otro que me pedís. Nochevieja con frío al aire libre en invierno. Ojo, eh. Ojo y pestaña que yo me podría un plumas hasta los pies y decía, así pasa nochevieja. Pero mi opción de nochevieja al aire libre para ir con algo de nochevieja, pero no pasar frío, sería esta. Un jersey negro, ancho, calentito. Estáis viéndome las medias, pero me pondría las medias térmicas que tienen pelo por dentro, que la venden en Cacedonia, en Shane, en Amazon. En cualquier tienda tenéis ahora mismo las medias de pelo. Para darle el toque me pondría los pendientes grandes en color oro y las botas brillantes. Son botines, perdonad. Estas son del año pasado de Zara, pero este año las han traído igual. El pelo le llevaría suelto porque si llevo moño me muero de lo frío. A ver, me habéis puesto mucho de nochevieja. Me he comprado este jersey que estáis viendo ahora mismo el otro día porque quería en un plan uno ancho, que me tapase para poder ir con leggings. Y dije, ah, también quedaría chuli con la falda brillante que intenté combinarla con jersey la última vez y no me convencía. Todas me dijisteis que sea más gordito y creo que este es más gordito. Me he puesto en esta ocasión, en vez de solo estiletos, bota, calcetín, sí, altos, súper altos. Entonces no se ve. ¿Cómo lo deis? Vamos a la parte de sport. Los dos últimos outfits son los últimos viva. Y el primero, vuelo largo. Y es que el otro día justamente me compré un chándal para esta actividad que la tengo dentro de poco. Tengo un vuelo de 12 horas, 13, 14. No quiero decirlo, por si acaso ya empezáis. ¡Lo sabréis! Pero es que cuando lo digo antes de irme me siento rara. Siempre cuento todo una vez ya ha pasado. Por eso a veces, a ver, venga, una pequeña reflexión. Por eso a veces os cuento cosas como muy atropelladas, pero atropelladas en el tiempo. En plan, tengo una casa nueva, me caso. Pero yo esto ya lo sé hace mucho. Cuando yo lo proceso, cuando ya se lo he contado a todo mi alrededor, lo transmito a través de la cámara. Dale, he dicho esto. Para viajar, pues chicas, yo llevaría un chándal porque encima es lo más cómodo. Estás en la onda. Eso sí, en esta ocasión yo me he cogido un chándal gris para ponérmelo con la samba. Me encantan las sambas, me siguen encantando. O sea, qué buen acierto haberme las comprado. Una coleta deshecha con el pelo hecho. Es muy diferente hacerte una coleta sin el pelo hecho y con el pelo no hecho. Me explico. El pelo hecho es peinarlo después de la ducha. O te lo lisas o te pones rizos. Eso es lo que yo hago, vamos. Vale, y por último, ver las luces de Navidad. Esta es una ciudad súper guay, pero normalmente suele ser en el exterior y hace un frío horrible. Por lo menos no es aquí en Madrid, hace un frío horrible, que yo sé que por Valencia se está genial. Pero no, aquí no. Por supuesto, un jersey navideño ancho para llevar debajo, una de manga larga y si la cosa se pone muy jorobada, una térmica. Unos leggings térmicos. Térmicos es muy importante. Y las UGG. Las UGG es lo mejor del mundo. Yo las llevo sin calcetines siempre. Porque es que no hace falta ponerse calcetines con este tipo de botas. UGG o UGG. Si son las originales, de verdad, es que no hace falta ponerse calcetines. Las bufandas, se llevan mucho las bufandas. A ver, obvio, llevaría un abrigo, mi abrigo blanco. Lo que pasa es que no me lo he puesto. Para que podáis ver el outfit por dentro. Abrigarse del frío siempre es bien. A mí me encanta el frío y los outfits de frío. El son también me gusta, me gusta todo. O sea, queda una semana para Nochebuena. Para Navidad, para todo. Os voy a grabar porque esta semana que entra voy a hacer muchas cosas. En plan, pues, comprar regalos, organizar, en flip, cosas y planes muy guays. Así que, eso os digo. Os haré vlogs. Que estudiéis y no os lo veáis. Y nada. Con esto hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, interesado y hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!